Soy una rumbera ¡Trupera! ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbera ¡Trupera! 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 ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Todo mundo tocando palmas Todo mundo tocando palmas Todo mundo tocando palmas Soy una rumbera Soy una rumbera Rumbera ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorillas U, 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 u Todos caminamos